La Cruz Roja Nicaragüense brindó 581 atenciones durante las fiestas de Santo Domingo, desarrolladas este 31 de julio y 1 de agosto. El plan operativo contó con 120 voluntarios por 24 horas ininterrumpidas. Bueno, la Cruz Roja Nicaragüense, en el marco de las fiestas patronales de Managua, creamos todo un plan operativo donde desplegamos a 120 voluntarios, voluntarias, pero también técnicos de la Dirección Nacional de Socorro que estuvieron atendiendo las emergencias durante toda la procesión, este 1 de agosto, pero también estuvieron el 31 en tres puntos estratégicos. Estuvimos en la vela del barco, dando cobertura, estuvimos en la sierrita, en la vigilia y también estuvimos en la Rotonda Cristo Rey, en el Palo del Glúcio. Nuestros voluntarios y voluntarias se movilizaron desde horas tempranas de las 5 de la tarde del día 31 y cerramos operaciones igualmente a las 5 de la tarde del día primero, cubriendo 24 horas ininterrumpidas de atenciones. Nuestros voluntarios y voluntarias se dispusieron y como resultado de esto tuvimos 581 atenciones que brindamos en el marco de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Iniciamos recorrido el día primero desde la sierrita hasta llegar a la imagen a su morada, a la iglesia de Santo Domingo en el Mercado Oriental. Atendieron accidentes de tránsito, 68 atenciones prehospitalarias, intoxicación alcohólica, quemaduras por pólvora y niños perdidos. Y en esto también dimos cobertura a 7 accidentes, a un fallecido en estos 7 accidentes, un fallecido, pero también dentro de la procesión atendimos 68 atenciones prehospitalarias, 4 niños extraviados y entregados, 4 quemaduras por pólvora y una intoxicación alcohólica. Aún estamos terminando de ajustar algunos planes, pero sí, efectivamente vamos a estar el 10 de agosto dando cobertura, cerrando nuestro plan operativo. Nuestro plan operativo marca 3 días grandes, 31, 1 y 10 de agosto. Entonces, sí vamos a estar el 10 de agosto aún, pero también, lógicamente, tomar las recomendaciones importantes. En esta aglomeración de personas, cuidar a nuestros niños y niñas es muy importante, que nuestros niños y niñas nos tengamos con mucha atención, a nuestros adultos mayores, a los pacientes con enfermedades crónicas, a favor, tomar su medicamento, hidratarse mucho, evitemos la deshidratación y los golpes de calor. Esto es importante, pero sobre todo, si hay alguna emergencia médica o que nuestros voluntarios puedan ayudarles, puedan acercarse a nuestros voluntarios y voluntarias. Tuvimos un despliegue operativo, es importante mencionarte que tuvimos un despliegue operativo de 15 ambulancias en toda la procesión. Tuvimos una gran participación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.